¿Qué tal? Buenos días, gente. ¿Hola? ¿Buen días? ¿Están dormidos? Y bueno, no. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Diego. Es altísimamente probable que no me conozcan. Me pasa con mi mamá muy seguido, que no me reconoce. Estoy por hoy, les cuento un poquito de qué es lo que hago. Más allá de mentir en esta clase de situaciones, estoy trabajando en una empresa que se dedica a desarrollo sobre el área geospacial. Que suena re pomposo, dicho así. Labura mucho con imágenes satelitales. Y hay un instituto en Argentina que se llama Educación IT, donde yo doy clases y coordino gran parte de la carrera de desarrollo web. Ahí tampoco se dieron cuenta todavía. Y bueno, si eventualmente quieren putearme, al final de la presentación tienen unos cuantos datos de contacto. Así que bueno. Es altísimamente probable que se estén preguntando qué estoy haciendo acá arriba, de qué les voy a mentir eventualmente el día de hoy. La realidad es que hay unas cuantas cosas para decir en ese estado de transición desde PHP hasta Python. Que hay algo que es absolutamente innegable, que es que PHP tiene un mercado por ahí excesivamente grande. Tanto es así que Python por ahí queda como muy relegado. Y tanto es así que desarrolladores PHP por ahí eventualmente quieren poder migrar a Python y no saben cómo. O al menos es lo que me pasó a mí. Pero bueno, yo tengo ciertas limitaciones. Hay una serie de cuestiones detrás de esto. Hay una serie de asuntos a conocer desde PHP para ir a Python. Unos cuantos temitas que trataremos de pasar más o menos por encima a comentar un poco. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien? Bueno, un poquito algunas de las cosas que vamos a estar comentando. El primer punto es una mentira porque ni siquiera está la diapositiva esa. Pero bueno, valía la pena dejarlo. Un poco las similitudes que hay, las diferencias que hay. Es importante destacar en qué se parecen y en qué se diferencian PHP y Python. Ventajas y desventajas que tendrá Python puntualmente. Qué opciones yo voy a tener al momento de empezar a trabajar. Y una opción, un punto bastante particular que es asquito. ¿Por qué cada uno apesta desde el punto de vista del otro? Porque eventualmente yo, programador PHP, puedo decir No, Python no me gusta porque H. Y yo, programador Python, podría decir No, PHP es una cagada porque J. Entonces, comencemos. Noten que no les mentí. La primera diapositiva no está. Similitudes. La realidad es que tienen cosas en común Python y PHP. No es que no hay nada en que se parezcan. Tienen cosas en común. Hay un asunto de Por ejemplo, en cuestiones de diseño del lenguaje. Hablando de diseño propiamente dicho del lenguaje. No hablando de diseño gráfico. Los dos son lenguajes interpretados. Los dos son lenguajes dinámicos. Los dos son lenguajes que no necesariamente son compilados. A eso voy. O sea, tienen cosas similares. Hay un asunto de licencia. Los dos son lenguajes libres. Entonces, quien tenga el conocimiento y la capacidad podrá tranquilamente escribirse una propia versión. Una propia implementación de cualquiera de los dos lenguajes. En tanto uno tenga la capacidad, igual es el problema. Hay algo muy interesante en los dos lenguajes que es la comodidad que tienen atrás. Que es muy grande. En ambos casos. PHP tiene, en ese sentido, a mi criterio, un gran problema. A ver, hoy por hoy vos levantás una piedra del piso y salen corriendo cinco programadores PHP. ¿Sí? Que no es algo que pase con Python, pero el gran problema que yo veo a diario es de 100 programadores PHP, 95 son mediocres. Tres son más o menos potables y dos son como corresponden. ¿Sí? El problema es que muchos de esos 95 encima dan clases. Entonces van transmitiendo esa mediocridad. Que es algo que por ahí no pasa tan fácilmente con Python. Por suerte. No pasa tan fácilmente con Python. Python es un lenguaje que de movida es como que te empuja a hacer las cosas bien. Y con PHP no necesariamente sucede. Con PHP las cosas funcionan y no necesariamente están bien. ¿Sí? Entonces hay un asunto ahí puntual. Cuestiones de aprendizaje. Yo hace un rato venía para acá y comentaba, yo le enseñé a programar a mi mamá en Python. A mi mamá, a mi vieja, tiene 60 años, mi vieja. Yo le enseñé a programar en Python. Y con PHP no sé si hubiese sido posible. Python es un lenguaje que tiene una curva de aprendizaje muy copada. ¿Sí? Es muy buena la curva de aprendizaje que tiene. ¿Por qué? Y porque permite que la persona que está aprendiendo ese enfoque puntualmente, ¿cuál es el problema que tiene que resolver? ¿Sí? En lugar de enfocarse, qué sé yo. A ver, ¿con qué se enseña usualmente a programar acá en Uruguay? Java. Java. ¿Con qué más? Python. Pasta. ¡Uf! Python también. Sí, bien. Java. Al tipo que está aprendiendo a programar en C o en C++, ¿cuántas veces les pasó un General Protection Fault? ¿Cuántos motivos distintos hay para un General Protection Fault? ¿Cuántas maneras hay de pelar un gato? ¿No? Hay muchas. Hay muchos motivos posibles para los cuales puede pasar eso. Y la realidad es que tantos motivos posibles, por ahí en principio, en esa primera etapa del aprendizaje, confunde, no ayuda, no suma. ¿Se ve lo que digo, no? Hola. Bien. Les comento por qué les pregunto, porque yo no veo que están asintiendo, me da la luz en la jeta y no veo nada. Entonces, hay una serie de cuestiones. Es cierto, es cierto que PHP también tiene una curva de aprendizaje interesante, pero yo creo puntualmente que está asociada a que las cosas andan fácil con PHP. Uno tira cuatro líneas de código, cinco puntos y coma, y anduvo. De hecho, siempre cuento cómo yo aprendí a programar en PHP. Que yo programaba, mal que me pese, en Visual Basic Size. Un buen día de mi trabajo se van los dos programadores PHP. Vino mi jefe y me dijo, che Diego, ¿sabes PHP? No. Bueno, venía arreglando este quilombo que tengo con PHP. Y tuve que aprender. Y lo aprendí. O sea, me compré en ese momento un libro de users y lo aprendí. Pero no era lo ideal. ¿Sí? Bien. Los dos lenguajes son muy extensibles. Muy extensibles. Tanto sea desde el punto de vista de bibliotecas que tenga cada uno. Los dos tienen bibliotecas para mil cosas distintas. ¿Sí? Un montón. Un montón de cosas diferentes. Acceso a base de datos. No sé, qué sé yo. Manejo de imágenes. ¿Sí? Tienen bibliotecas para hacer un montón de cosas diferentes. Y también, además, puedo tener extensiones hechas en C. Eso es algo muy copado de Python. Y de PHP, de hecho. ¿Sí? Yo puedo escribir mi biblioteca en C y después hacer que tanto Python como PHP levanten esa biblioteca, la usen. Y va, obviamente corre muchísimo más rápido que el lenguaje nativo. ¿No? ¿Es o no? Los dos son muy portables. Los dos son multiplataforma. Los dos pueden correr en distintas plataformas. No es necesario que yo esté atado a un sistema operativo X, o el que fuere, ¿sí? Para poder correr Python o PHP. Los dos son como que los puedo llevar para todos lados. ¿Sí? Y la realidad es que en aspectos de código, más allá de que uno mire Python y mire PHP, dicen, pero no se parece. Y la realidad es que en cuanto a orígenes, de dónde vinieron, de los lenguajes de los cuales salieron, y en orígenes tienen cosas parecidas. En cuanto a lenguajes en los cuales sus respectivos autores se basaron, ¿sí? Perl, por ejemplo. Perl es un lenguaje que se nota muchísimo en PHP. Se nota a kilómetros en PHP, el dejo de Perl, y no se nota tanto en Python. Pero cuando Guido se sentó a escribir Python, tenía en la cabecita Perl. ¿Sí? Andaba por ahí Perl. ¿Preguntas? No, no. Yo nunca sé si es bueno o es malo. ¿Tiempo? Bien. Algo de las similitudes, vamos a ver un poco diferencias. Que siempre hay diferencias. ¿Sí? ¿Se nota la diferencia? A ver. Yo dije hace un ratito, hay una cuestión de masividad. ¿Sí? Una cuestión de masividad. Cada un programador Python, hay cuantos programadores PHP. ¿Cuántos tipos que estén trabajando en PHP? ¿E o no? ¿E o no? ¿Sí o no? Sí. Hay muchos. ¿No? Y es un gran problema esto, porque... A ver, uno. Bueno, pongámonos desde el punto de vista de persona que está buscando empleo. La persona que está buscando empleo, si trabaja en Python, probablemente, hoy, como está dada la situación, tenga menos posibilidad de trabajo que una persona que trabaja en PHP. Al menos en Argentina, ¿sí? No sé, no sé cómo es el mercado laboral acá, pero allá, la mayoría labura en el PHP. O está de última distribuido en tres cosas, PHP, Java y Punta Net. Y basta. Y hay un 1% que está distribuido entre Ruby y Python. Hay mucha diferencia. ¿Sí? Si lo pongo desde el punto de vista del empleador, pasa también a algo parecido. ¿Sí? Ejemplo. Nosotros en mi laburo estamos buscando a alguien que sea muy, 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 muy experto. No sé si existe ese término, pero muy experto en JavaScript. Y usualmente tenés gente que sabe JavaScript, que conoce, que lo maneja, pero cuando vos necesitas cosas avanzadas realmente, de verdad, y ya hacen algo. Lo mismo pasa con Python, ¿sí? O algo parecido. Usualmente no hay gente capacitada en el asunto. Hay gente que más o menos tiene algo de idea, pero son pocos. ¿Sí? Son buenos, pero son pocos. Entonces es un problema, ¿sí? Hay una cuestión importante en aspectos técnicos. El tipado. ¿Qué es esto del tipado? Bueno, PHP es un lenguaje débilmente tipado cuando Python es un lenguaje fuertemente tipado. ¿Qué es esto del tipado? Les pregunto porque yo no tengo idea. Por eso les cuento. Tipo de edad. Tipo de edad. Bien. ¿Y qué hago? Comensificar cada una de las audias y de qué tipo de edad. Bien. Qué grande. Ahora, eso va más allá de... Eso es un lenguaje que es explícitamente tipado, pero no necesariamente indica que sea fuertemente tipado. ¿Sí? Que sea fuertemente tipado, ¿qué es? Y yo declaré una variable edad, le puse un 20, después no le puedo meter una j. Porque ya le puse un 20. ¿Sí? O no le puedo sumar un objeto. Porque ya le puse un 20 antes. ¿Sí? Con PHP y dale, vos mandá. Algo va a pasar. Algo va a suceder. ¿Sí? Y es un problema. Porque para el tipo que no está acostumbrado, o que no tiene idea de qué es lo que va a pasar, puede llegar a tener unos cuantos problemas en desarrollo, en testing, en producción y en todos lados. Y es algo que con Python está un poco más restringido. Y está bueno que esté más restringido. ¿Sí? Hay una serie de cuestiones con las estructuras. Las estructuras de cada lenguaje. ¿Sí? ¿A qué me refiero? Hay estructuras que por ahí existen en un lenguaje y que no están en otro. Por ejemplo, Switch. ¿Sí? Hay muchos programados de PHP que usan el Switch. Llegan a Python y dicen, oh, mi universo va a estallar. ¿Dónde cazos está el Switch? ¿Sí? ¿Dónde está el Switch? ¿Por qué me lo quitaron? Y bueno, no está, macho. ¿Sí? ¿Qué opciones? Y if, muchos. O if con el if. ¿Sí? O eventualmente alguna que otra opción un poquito más interesante. ¿Sí? Armando algún tipo de objeto, alguna colección, alguna cosa por el estilo y empezando a ejecutar cosas de ahí. Funciona. Es potable y es de hecho mucho más eficiente que tirar if con el if. Cuestiones, ¿no? Después hay un asunto de... Lo que es PHP... Lo que es, perdón. Orientación a objetos en general. ¿Sí? La realidad es que PHP hasta la versión 5 era una mentira la orientación a objetos que tenía. O sea, te permitía definir una pseudo clase. El constructor tenía que tener el mismo nombre de la clase. Pero si vos tenías una clase creada de esa y en la clase padre un método con el nombre de la clase hija, automágicamente se convertía en el constructor de la clase hija. Y no, no está bien. No está bien. Porque... A ver, sin darte cuenta armaste un constructor para una clase hija. No. ¿Sí? 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 Así muchas cosas. Más allá de falencias, ¿no? Que tenía, de cosas que le faltaban a PHP como lenguaje realmente orientado a objetos cuando Python no tiene ese tema. ¿Sí? No tiene ese problema. De última, ¿qué diferencia puedo nombrar? Y... Python tiene, por ejemplo, herencia múltiple cuando PHP no. ¿Sí? PHP recién a partir de una de las últimas versiones empezó a implementar algo que se llama TRAITS. ¿Sí? Que es una cosa así muy lejana de herencia múltiple. Pero que tampoco llega a ser herencia múltiple. ¿Sí? Hay un asunto de consistencia. ¿Sí? Y... ¿A qué me refiero con esto de consistencia? No sé, yo no me acuerdo, pero... Lo más probable es que me esté refiriendo a asuntos de... Ejemplo. En Python tenés probablemente todas las funciones que responden aproximadamente a un mismo formato. Si se quiere. ¿Sí? Formato. Nombres de métodos, nombres de clases, etc. En PHP podés tener una función ISET, todo junto. ¿Sí? Y una función ARRA y un bajo algo, donde son dos palabras que están separadas por un guión bajo. ¿Por qué? La pregunta puntual sería... Por Dios santo, ¿por qué se les ocurre unas funciones tenerlas separadas por guión bajo y otras no tenerlas separadas por nada? ¿Por qué? ¿Dónde está la consistencia ahí? Claro, ese es el punto. Y es un problema, porque vos imaginate que empezás a programar, recién estás arrancando. ¿Cómo te acordás de que en algunos casos puntuales es con guión bajo y en otros casos no lleva nada? Es difícil, más allá de que anda a acordarte todas las funciones que hay, ¿no? Y eso es algo que aplica a los dos lenguajes. Y después, bueno, las diferencias obvias que hay en cuanto a sintaxis. Python, alabado sea, tiene una sintaxis muy limpia. Muy limpia. Que en PHP puede ser un gran moco. Un moco muy grande puede llegar a ser en PHP. Que en Python probablemente no suceda. A menos que nos empecemos a meter con expresiones lambda y cosas así medio esotéricas. No pasa, no suele pasar con Python. Al menos, mínimo, tu código va a estar bien indentado. Por lo menos. A mí me cuesta horrores hacer que me tabulen y tabularme con la tecla Tab. Que para eso está la tecla Tab. No apretes 73 veces el espacio. Y, bueno, es difícil. Al menos algo con Python andarilla de última. ¿Sí? ¿Bien? ¿Tiempo? Bueno. ¿Serio? Bueno, medio, medio. ¡Uh! Bueno, eso es un dedo pulgar. Ventajas que tiene Python. Me pongo yo acá, sí, en el dedo pulgar. Ventajas de Python sobre PHP. La realidad es que, como decía antes, Python tiene una excelentísima curva de aprendizaje. Tiene algo que permite hacer que uno se enfoque sobre el problema puntual. Independientemente de quisquillosidades, si uno quiere, del lenguaje. No suele suceder eso. A través de una sintaxis clara y concisa, uno tiene la posibilidad de resolver problemas concretos. Sin necesidad de meterse en... Uy, me olvidé el punto y coma. ¿Sí? Que es algo que es hiper común con PHP. Le pasa a cualquiera. ¿Sí? Y el que diga que no le pasó, miente. Como con tantas otras cosas. Está el asunto de la compilación a Bytecode. ¿Sí? Bytecode, de manera predeterminada, por default, el tipo ya te compila a Bytecode. ¿Sí? Como eventualmente hace Java. ¿Sí? Con su virtual machine. Que está bárbaro. Y que es algo que PHP no hace. Ni cerca. ¿Sí? ¿Se puede? Sí, se puede. Hay determinadas herramientas que te permiten hacer cosas así. Pero por default no lo hace. Que por ahí estaría bueno que lo haga. De hecho, una de las grandes preguntas con las que me caen constantemente es... Y yo, si quiero vender mi desarrollo, ¿puedo empaquetarlo de alguna manera para que no vea mi código? Sí, se puede. Pero es una patada en la muela tener que hacerlo. Es complicado. No es tan trivial como de repente es con Python. Algo muy interesante de Python. Decimos que se ponen las pilas. ¿Qué significa esto? ¿Hola? ¿Vieron que yo antes les dije? Los dos son muy extensibles. Los dos tienen como bibliotecas para hacer un montón de cosas distintas. La gran diferencia es que Python ya viene con muchas de esas bibliotecas. Entonces yo ya tengo adentro de Python bibliotecas para hacer pila de cosas distintas. Sí, un montón de cosas diferentes. ¿Alguno escuchó hablar de... ¿Cómo se llama? Pilas. Sí, está bien. Digo bien. Pilas. ¿Vieron la facilidad con la que uno puede armar un juego así, un juego con pilas? ¿Alguno tiró ahí una vez tres líneas de código con pilas? Es muy fácil. Muy fácil. Está bien, ok. No viene embebido con Python. Pero ¿cuándo me cuesta agarrar e instalar pilas? ¿Sí? Y de repente armé algo copado, interesante, interactivo, de última, muy simple. ¿Sí? No tuve necesidad de quemarme la neurona tratando de hacer algo de animación. ¿Sí? No hubo esa necesidad. Después, bueno, como les comentaba antes, hay un asunto de legibilidad. ¿Sí? El tema de indentación, los dog strength, están muy buenos. ¿Sí? Yo escribo un mínimo comentario y ya me queda la documentación armada para ese código. Con PHP tengo que tomarme el laburo de escribir un comentario más o menos ordenado a los efectos de que eventualmente después alguna herramienta, si tiene ganas, me levante esos comentarios, los compile en un PDF, un HTML o lo que fuere, y recién ahí podré tener algo de documentación. ¿Sí? 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 No. Te simulan algo por el estilo, como lo que en algún momento había con JavaScript, hasta que aparecieron los web workers. ¿Sí? ¿Sí? Pero no era tal cosa. Era una simulación. Era una mentira. Y con Python la realidad es que hay mucha variedad de cosas. Hay dos o tres opciones muy copadas. ¿Sí? Al menos larga procesos separados o larga threads separados. Es fácil de hacer. Es posible. ¿Sí? Y finalmente tenemos la parte de frameworks que nos permiten diseño de interfase gráfica. Que esa es una cosa muy interesante de Python. Python más allá, acá lo estamos comparando con PHP a los efectos de web. Pero si lo sacamos de ahí y lo enfocamos en todo el resto de cosas que puede hacer. Y la realidad es que puedo implementarlo en un montón de aspectos distintos a Python. ¿Sí? Scripting, aplicaciones de escritorio, eventualmente aplicaciones móviles con Python for Android. ¿Sí? Y para aplicaciones de escritorio, puntualmente, tengo un montón de opciones distintas. ¿Sí? Qt, GTK, WX, Widgets. ¿Sí? Funciona. PHP tenía PHP GTK, que no lo usaba ni el tipo que lo creó. Y que murió creo que en el 2010, no el tipo, sino el proyecto. Y no sé en qué quedó. No avanzó más de ahí. ¿Sí? ¿Sí? Creo que salió en algún momento un proyecto de... de desarrollo de aplicaciones sobre Windows con PHP. Entonces vos utilizas toda la capa que te da Windows para desarrollo de aplicaciones. Para diseñar las fases gráficas. ¿No? Pero termina siendo cochino igual. No está bueno. ¿Sí? Desventajas que por supuesto que las hay, lamentablemente las hay. El punto acá es, a ver, no ser fanático de nada, sino simplemente mostrar. ¿Sí? 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 Se cayó algo. Eh... Tratando de ser lo más objetivo posible, ¿no? Desarrollar una aplicación web e implementarla. Por cada hosting para Python, ¿cuántos tengo de PHP? Muchos. ¿Sí? Demasiados. Por cada opción de hosting gratuito para Python, ¿cuántos tengo gratuitos de PHP? ¿Sí? 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 Y no está tan bueno, porque la otra vez, nunca me acuerdo cuál es el nombre... La otra vez en otro evento me habían dicho, entrá, vas al navegador y pones bla 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 punto com, me habían dicho el nombre de un hosting y ahí tenés un hosting para Python. Sí, claro, pero es uno. Andas genial, pero sigue siendo uno. ¿Sí? Más aún, poné, es de Francia, si mal no recuerdo. Si no tenés tarjeta de crédito, como yo, no lo podés usar. ¿Y qué hago? Hay un problema ahí, evidentemente. ¿De dónde sale el quilombo? Y qué sé yo, debe ser una cuestión de que no está suficientemente difundido. La realidad es que Python como lenguaje tiene más años que PHP. ¿Por qué está tan poco difundido? No sé. Culpa de payar y de payoy. No hay suficiente difusión. No tengo idea. ¿Sí? Lo que les decía antes, cuestiones de trabajo, de laburo. Hay muchísimo más trabajo en PHP. Hoy, todavía. Ok, es cierto, sos un grosso en Python. Das muchas charlas y podés ir a trabajar a Canonical. Que no está tan mal tampoco. ¿Todos conocen Canonical? Bueno. Por si alguno no lo conoce, es la empresa que desarrolla Ubuntu. ¿Eh? Laburas en tu casa. Cobras en verde y cada seis meses te llevan al Ubuntu Developer Summit. Que es la reunión de todos los desarrolladores de Ubuntu que se hace en, no sé, Zurich, Viena. Y se ves así, feas. Este... Con todo pago, por supuesto. ¿Sí? O sea, hay una serie de cuestiones. Si no, y Google probablemente es otra opción. La NASA es otra opción. La NASA labura con Python, no labura con PHP. ¿Sí? Anda a caer en la NASA. O sea, sí, es cierto, hay un montón de empresas muy grandes que trabajan con Python, pero es muy complicado caer ahí. ¿Eh o no? Esa es la pregunta. O sea, tiene algún problema evidentemente ahí. Temas de soporte. Soporte técnico comercial. ¿Sí? Soporte técnico comercial. Soporte técnico comercial oficial, le agrego. ¿Sí? Para Python yo no encontré ninguno. Yo. Yo no encontré ningún soporte técnico comercial oficial. Que diga, yo soy Carlitos Python y te vengo a ofrecer soporte técnico oficial y comercial. Que... A ver... Una empresa grande. Vos le das a elegir entre Python y Java para desarrollar una aplicación empresarial. En el 90% de los casos, ¿qué eligen? ¿Por qué? Es más corto. ¿Qué? Por soporte. Por soporte. Es más corto. Por soporte. Porque los tipos dicen, bueno, ok, mirá, yo te voy a desembolsar una torta de guita, pero vos, cuando a mí se me caiga algo, cuando a mí no me compile, tenés que sentarte acá y resolverlo. ¿Sí? Es así. No se discute. ¿Sí? Y con Python, de nuevo, yo lo encontré. ¿Sí? Estaría barro lo que haya. Hoy no hay una, así directo. Pero para PHP existe Zen, que son los tipos que lo desarrollan, que desarrollan el lenguaje, que te dan soporte comercial. Si existe para PHP, ¿por qué no existe para Python? Esa parte a mí no me termina de cuadrar del todo. ¿Sí? Aspectos de velocidad. Y acá es importante hacer una aclaración, porque yo sé que en cualquier momento me van a empezar a tirar con cosas. O van a empezar a subir para golpearme, de a uno, en lo posible. A ver. PHP es más rápido cuando los procesos que yo tengo que ejecutar no son masivos. ¿Está? ¿Se entendía? Cuando yo tengo que ejecutar procesos simples y básicos, PHP corre más rápido. Cuando yo tengo que empezar a hacer cuestiones de, no sé, cálculo numérico, de cosas así masivas que exijan mucho al procesador, Python le pasa el trapo a PHP. ¿Está? O sea, PHP no tiene nada que hacer al lado de Python en ese momento. ¿Sí? La realidad es que en muchos casos, no sé, mi tía tiene una pizzería y quiere poner una página web. Y yo se lo voy a hacer en PHP. ¿Por qué es más fácil de implementar? ¿Sí? Porque a los fines prácticos de eso, que quiere que le llegue un mail cuando le cayó un pedido, y va más rápido a PHP. Guste o no. Es la cruel realidad. Y después, bueno, modificadores de acceso. En Python no hay. Punto. Basta. No se discute. Sí. Ok. Le puedo poner aquí un bajo. Dale. ¿Sí? Para el tipo que viene acostumbrado, nosotros somos de decir, que de hecho lo debo tener acá en la espalda, que explícito es mejor que implícito. ¿No? Está en el zen de Python. Que seguro se lo saben todos de memoria. Explícito es mejor que implícito. Y para mí, sinceramente, si vos venís de aprender con C o con C++ o con Java, no es explícito que el guión bajo sea un miembro privado de una clase. Dale. Sí. O al menos para mí nunca lo fue. Una vez que te acostumbras es mucho más práctico escribir private adelante. Pero una vez que te acostumbraste, hasta entonces puede haber llegado a pasar un tiempo. Ahí va. Ahí va. Entonces pasa eso. ¿Sí? Y después ese asunto del no sos vos, soy self. ¿Cómo me trepana el cerebro que haya que pasarle por parámetro de self a los métodos? Me enerva tener que escribir esos cuatro caracteres. Son cuatro, sí. Me molesta. No quiero tener que pasarle cuatro caracteres por parámetro. ¿Por qué lo tengo que hacer? Si en PHP que uno se pone del lado del programador Python y te va a decir PHP es para hacer páginas. Eso es PHP. Si PHP entonces es un lenguaje tan poco sofisticado, ¿por qué no tengo que pasarle ese self? ¿Por qué no tengo que pasarle la variable con la instancia por parámetro a todos los métodos? ¿Por qué lo tengo que hacer con Python? Se ve lo que digo, ¿no? ¿Cinco? Para diferenciar funciones de métodos. Para diferenciar funciones de métodos. Está bien, pero eso pasa en los métodos puntualmente. En lo que es PHP, vos tenés métodos y también vas a tener funciones que la podés tener pululando por ahí y no necesitas andar pasándole eso puntualmente, el self. ¿Sí? ¿Qué es valido? ¿Ya? Cuando invocás, ¿pero no va a pasar? No, 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 la declaración. Ah, claro. Sí, sí, sí. ¿Y si tú vas a usar un self porque estás teniendo varios objetos y el self va a ser el objeto que querés manipular? Si no es así, entonces, me parece que tu problema no va a requerir hacer la clase. Por supuesto. Por supuesto. Totalmente, de acuerdo. Obviamente. Uno no tendría por qué utilizar orientación a objetos si el dominio del problema no lo requiere. Eso es algo muy copado de los dos lenguajes, que son multiparadigma. Entonces, yo puedo usar orientación a objetos si me hace falta, procedural si me hace falta, funcional si me hace falta. ¿Qué opciones tengo si quiero irme a Python? Bueno, puedo utilizar Web2Py, que al menos a mí es el framework web que más me gusta de Python. La única vez que quise usar Django, me llevó un día configurarlo para ponerme a programar. Pero yo porque soy un gil. A mí me llevó un día. Igual que cuando me quise poner con Symfony en PHP, me llevó un día configurarlo nada más. Y no, Web2Py lo instalé y me puse a programar. ¿Quiero programar con Python sobre Android? Existe Python for Android, que lo que hace es usar la scripting layer de Android y se pone a jugar con todas las cosas del lenguaje. Si somos eventualmente masoquistas y tenemos ganas de ver a los dos lenguajes juntos. Dame un segundo, porque me quedan 5 minutos. Ahí va. Si somos masoquistas y tenemos ganas de ver a los dos lenguajes juntos, yo puedo tener, en vez de Python, dentro, o sea, meter Python dentro del PHP. Es una cochinada, pero se puede. Sí, lo contrario también se puede. Existe el proyecto PHP Python. Yo puedo agarrar el código Python y adentro encajarle PHP. Es Coca-Cola con mostaza. Pero se puede. Sobre gustos. Es que vas a usar la biblioteca gráfica que te da Android para eso. O sea, la vas a trabajar directamente sobre Android. Es el detool que te dan ellos. Yo pensé que en la biblioteca también no te dejabas una aplicación así. Pensé que podía tener ni algo. No, sí, sí, se puede. En Android. O sea, a ver, digo, no vas a agarrar esa aplicación y la vas a llevar a Ubuntu. Vale, anda. Bueno, PHP y Pesta. Yo quiero que alguien explique eso de la inconsistencia de PHP que me... Ya llega un momento donde me las pateo de cómo me las tiene por el piso. ¿Por qué? ¿En qué cráneo entra que si yo tengo las variables que son sensibles a mayúsculas y minúsculas, las funciones no son sensibles a mayúsculas y minúsculas? ¿Por qué? ¿Dónde entra eso? ¿Dónde se entiende eso? Y los traces... Bueno, esto es un chiste interno que se dio en Argentina de un flaco que había tenido un accidente. ¿Lo vieron? Bueno. En Python vos tenés un error y el chango te va a tirar un trace, ¿sí? Donde fue pasando. Con PHP no sucede. Por favor. Se puede activar, pero no sucede. ¿Sí? Y no está bueno. Retorno de la raíz. Esto es algo con lo que me acordé de toda la familia del creador de PHP. Tenemos una función que retorna una raíz. ¿Sí? Así, a lo bruto. Retorno una raíz. ¿Está? Si yo quiero obtener el primer elemento, al menos hasta PHP 5.3, ¿sí? ¿Quería hacer esto? Esto me tiró un error de sintaxis. ¡Hombre! Si estás retornando un array, ¿por qué no me dejás agarrar? No, no te dejo. Mandala una variable y después de ahí agarras el primer elemento. No. No está bueno. Bueno. Y estos tipos... Esto de acá. Usualmente, ¿qué daría? ¿Verdadero o falso? ¿Cómo? ¿Falso? Bueno, en PHP da verdadero. ¿Por qué? Porque el tipo hace, dice, 1, 2, 3. Es numérico. Bueno, esto entonces lo convierto en número. Número, número, número. Acá lo corto. No, no, no. ¿Dónde está verdadero? ¿Dónde está verdadero? ¿Dónde está verdadero? ¿Dónde está verdadero? En serio, tú. No, da verdadero. Esta otra pasa lo mismo. ¿Por qué? Porque el tipo, lo que hace es agarrar esto. Dice, numédito. Bueno, me encuentro con una A, ok. No es un número, lo convierto a cero. Cero igual a cero. Bueno, me tengo que ir Si sumamos letras, esto ¿Saben qué da? B Eso me da B Bueno, no les puedo decir Las cosas feas de Python Que ya se les había dicho antes ¿Dónde me dejaron el switch? Las constantes no están Me tengo que arreglar con lo que hay Si vengo acostumbrado es un problema Me la complica, con PHP ejecuto Escribo, ejecuto y veo Que con Python por ahí no es tan fácil Aguante PDO Layer de abstracción de base de datos Con Python no encontré uno así de manera directa Si existen los RMS, es cierto Y no me hinchan a la intentación Si uno no viene acostumbrado a eso Es un clavo importante ¿Nada más? No, nada más, eso soy yo de chiquito Después me tosté un poco más Si quieren pueden tirar preguntas O lo que quieran cuando esté abajo del escenario Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos